¡Saludos, guardianes! ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Destiny. Bueno, he recibido muchos mensajes preguntándome por el equipamiento que llevo y bueno, he decidido mostraros un poco cómo voy equipado y algunos consejitos para jugar a Destiny. Bueno, como veis, llevo equipado el manto de Galeon, que lo conseguí en el estandarte de hierro y bueno, como este fin de semana lo abren otra vez, intentaré conseguir un Shader para cambiar el color de la armadura y a ver si me da tiempo subirlo y enseñaroslo. Bueno, lo que es habilidades, os voy a enseñar un poquito. Básicamente, esto es lo que siempre suelo llevar activado. Hay un par de cositas, por ejemplo, como esta de aquí, que es el agujero de cerradura, que la armadura atravesa los blancos y puede dañar varios objetivos, que viene muy bien, por ejemplo, para el PvP. Después, por ejemplo, yo cuando juego los capítulos del modo historia o exploración, juego con la granada incendiaria, pero cuando juego PvP uso la granada de enjambre. Viene muy bien, sobre todo, para el seguimiento de los enemigos. Después, de armas principales, bueno, pues mira, uso el fusil automático, ahora mismo porque lo tengo seleccionado, pero el fusil automático lo uso sobre todo para el PvP, llevo el Sidonia R3, que es en versión poco común y la ayuda o la especialización que lleva es la última mitad de cada cargador que causa daño adicional. Y se nota, os lo puedo decir que se nota. Después, así, para jugar en modo campaña o solo, o no estoy aburrido, llevo lo que es un Bandit MK36 de cañón de mano, que lo estoy evolucionando, y este, por ejemplo, fusil de explorador, el Valka SR3, que yo tengo evolucionado, y abajo pone que no hace falta pulsar el gatillo de esta arma a fondo para que dispare. Bueno, yo pensaba que iba a soltar una ráfaga o algo, pero que va, es que, hombre, te permite disparar un poco más rápido, pero tampoco es alguna ventaja que digas tú muy grande. Después tengo el fusil de francotiro, tengo el Trayan C. Había otro modelo, pero no me acuerdo del nombre, lo que pasa es que este tiene más cadencia y puede soltar disparos más seguidos, aunque quita un poquito menos, pero bueno. Y como ayuda así al evolucionar el arma, pues tenéis el alcance del fusil de comentar, estar agachado de verdad y se nota. Y después tengo esta, pero es de nivel 9, tiene 64 de ataque de vacío, pero ahí está muerta de asco porque ya sabéis que es nivel 9, a menos que hagan alguna sorpresita este fin de semana, no hay que hacer. Y después llevo el lanzacohete, el Breaker SA3, con daño de vacío, y dice que el radio de recogida de los paquetes de munición para esta arma es más amplio. Pero bueno, poco es algo que digas tú. Después las armaduras, llevo lo que es la Comarov, tanto como casco, cuantaletes y armadura de pecho, pero las botas llevo las estratos. Estoy teniendo muy mala suerte con las botas porque no consigo una que pueda equiparme, porque veis estas dos, tengo las Comarov, pero son de nivel 9. El resto de armaduras sí, tengo por ejemplo esta, que permite llevar más munición para los fusiles automáticos, que está muy bien. También tengo esta evolucionada para llevar munición para los fusiles de explorador, cuando juego intercambio las armaduras, cuando juego en modo campaña. Después los guantaletes, aumenta la velocidad de recarga de los cañones de mano para la pistola. O sea, voy un poquito mezclado así. Y después el casco, aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo. Y después tengo este, que aumenta la distancia del lanzamiento de granada, que tampoco me interesa mucho porque muchas veces se me escapa y se me va la pilula. Después, por ejemplo, veis, las armaduras hacen que tenga, por ejemplo, disciplina, que es para que puedas usar las granadas más rápido y después uso fuerza para igualmente, para que el tiempo de recuperación de lo que es el lanzamiento de cuchillo sea más rápido. Pero lo único que no tengo es intelecto, que la verdad no me he conseguido ninguna pieza o no he visto ninguna pieza que pueda ayudarme a tener más intelecto. Así que de momento. Y ya como os he comentado, llevo el manto de Galeon, que la verdad es una pasada. Es guapísimo, tío. La verdad que yo creo que el cazador en temas de complementos es el que mejor luce. Es el que más recibe y es el que es un personaje más débil, por llamarlo así, según mi punto de vista. Pero bueno. Después, por ejemplo, ya lo que es el espectro normal. Después conseguí el colibrí, el nómada S22, consiguiendo todos los cofres dorados. La verdad, quería haber hecho una guía, pero no grabé todos los cofres. Así que, mala suerte. Y después me compré esta nave, la clase Phantom V, que creo que la tenéis mucho. Está guapísima, tío, la nave. Es una pasada. Es una pasada. Y nada, y en emblema, pues llevo la noche en levantamiento. Porque la verdad me gusta mucho. Es muy parecido a los colores del logo de la comunidad. Y así que... ¡Oy! Nada más, chicos. Estamos aquí en la órbita. Voy a comenzar una misión. Y así que un saludo y nos vemos en la frontera. ¡Adiós!